¿Qué tal amigos? Soy Antonio Cruz de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional. Dentro del acervo artístico del instituto, contamos con obras de diferentes artistas y en esta ocasión quiero platicarles un poco sobre uno de ellos, el maestro Adolfo Mejía. Adolfo Mejía Calderón nació en Cuto de la Esperanza, municipio de Morelia, Michoacán, el 7 de agosto de 1927. En 1944 realizó sus estudios de secundaria y paralelamente ingresó a la Escuela Popular de Bellas Artes en Morelia. Ese mismo año decidió cambiar su apellido paterno por Michoac. Con el objeto de continuar sus estudios de pintura, se trasladó a la Ciudad de México en 1947 para ingresar a la Escuela Nacional de Artes Plásticas o Academia de San Carlos. Ahí tuvo maestros como Benjamín Coria y Ernesto Jorajuria. En 1948 ingresó a la Escuela de Pintura y Escultura de la Esmeralda. Tuvo maestros como José Chávez Morado, quien fue una gran influencia en su carrera. Más tarde, en 1949 conoce al maestro Ignacio Aguirre, que también fue pieza importante en su vida. Y él fue quien le presentó al maestro Pablo O'Higgins. En 1950 ingresa al Taller de Gráfica Popular, TGP, integrado entonces por Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins, Luis Arenal, Alberto Beltrán, Arturo García Bustos, Mariana Jampolsky, entre otros. Desde su llegada y hasta 1960, Bichac trabajó intensamente en el Taller de Gráfica Popular. Además expuso en diferentes lugares, como Varsovia, Polonia, Zurich, Montevideo, Uruguay, Suecia, Berlín, Nueva York, Frankfurt, entre otros. Invitado por Alberto Beltrán en 1953, trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, donde un año después realiza su primera exposición individual en el Ateneo de Ciencias y Artes de Tuxtla Gutiérrez. En 1954 realiza el célebre grabado Libertad de Expresión, que fue adoptado en muchas latitudes del mundo como un símbolo de protesta por la falta de libre manifestación. En las marchas de México de 1968 incluyó los aros olímpicos en la parte inferior, como protesta ante la masacre sucedida en este país. Su aportación artística llevó al Museo Nacional de Antropología, ya que en 1964 realizó algunas piezas para el área de etnología. En 1981 realizó el mural Las Constituciones de México, en el Palacio Legislativo de San Lazado. Desafortunadamente un incendio en este recinto en 1989 convirtió en mural en cenizas. Sin embargo, Bichac lo rehizo en 1992. Su obra mural forma parte del patrimonio de diferentes instituciones educativas y de gobierno, abordando temas científicos, técnicos y sobre todo sociales. En 2016 realiza 10 estampas para ilustrar la novela de María Noazuela, Los de Abajo. Ese mismo año, una selección de más de 200 obras realizadas entre 1940 y 2016 es presentada en el Instituto Politécnico Nacional. Donde se realiza una muestra homenaje. Su obra forma parte de colecciones en museos como el del Leningrado y el Museo Victoria y Alberto en Londres. El maestro Adolfo Mechac fallece el 12 de octubre de 2019, dejando su obra como un legado de lucha.